La agresión contra Venezuela continúa. El golpe de Estado denunciado por el presidente Nicolás Maduro se mantiene en desarrollo con la participación no solamente de actores nacionales, sino también internacionales que están siendo liderizados por Estados Unidos. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer de esta arremetida contra nuestro país que ha tomado un nuevo empuje a partir de la autoproclamación de Huayhuaydo el pasado 23 de enero? Pues bien, en esta oportunidad en 360 tenemos un invitado de excepción. Me refiero al eurodiputado Javier Couso, que a esta hora se une al equipo de 360. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme de nuevo. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de la situación actual de nuestro país a la luz de lo que ha sido esta arremetida que se ha iniciado con la autojuramentación de Juan Guaidó? Bueno, lo que hay claramente es un impulso internacional de injerencia para lanzar una agenda de cambio de gobierno, sobre todo viendo que aquí la oposición no ha tenido la fuerza interna para desafiar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro Moros. Es decir, frente a la debilidad, a las luchas internas, a la falta de proyecto unificado que tiene la oposición, pues han recurrido a una estrategia que siempre hacen, ¿no? Fabricar un personaje, además se ve incluso en el fenotipo, han buscado a alguien que no pareciera tan sigfrino, ¿no? Incluso al estilo Obama, podríamos decir. O sea, es un producto fabricado de una persona, además, que representa muy poquitos votos, pero que han querido darle una pátina internacional por medio de su autojuramentación. Lo que estamos viendo es cómo Estados Unidos ha decidido poner toda la carne en el asador, como se puede decir en la calle, para tratar de que caiga un gobierno como el de Nicolás Maduro, utilizando sobre todo sus atláteres en América Latina, como son el señor Almagro de la OEA, como es Colombia, que es prácticamente una base estadounidense, y todas las oligarquías latinoamericanas que quieren recuperar el poder que habían perdido, pues con esa década ganada de los gobiernos populares. Ha sido una línea histórica en América Latina que Estados Unidos ha derrocado muchísimos gobiernos. La República Dominicana lo ha hecho en Haití, lo ha hecho en Guatemala, pero sin embargo hemos visto variaciones recientes, y aquí me estoy refiriendo al caso de Siria, donde se aplicó un esquema como el que se está aplicando en Venezuela, con un gobierno de transición, con falsos positivos, con amenazas y acciones militares, pero que sin embargo no generó el recurso o el resultado que ellos esperaban. ¿Qué cree usted que puede ocurrir en el caso de Venezuela? ¿Podríamos ver una reedición del caso Sirio? ¿O seguiríamos con la línea histórica de derrocamientos de gobiernos latinoamericanos? No, nosotros estamos viendo, y para su sorpresa, digo del imperio, está viendo la fuerza y la resistencia que tiene este pueblo. Es decir, el proyecto que inició Hugo Chávez y que ha continuado Nicolás Maduro, es un proyecto que está enraizado, que tiene una parte importante de la población, que está sufriendo muchísimo por esa guerra económica en el día a día, la falta de insumos, etcétera, etcétera. Es cierto que no hay una situación de crisis humanitaria, pero sí se está pasando mal, eso lo reconoce hasta el propio gobierno. Y para sorpresa de todos estos factores externos, este pueblo está demostrando una resistencia, como también la demostró, por ejemplo, Cuba, donde derrotó al imperialismo en Girón y también ha cumplido hace pocos 60 años con la reforma constitucional. Lo que estamos sobre todo viendo, el caso sirio lo han intentado. El caso sirio es diferente al de Irak o al de Libia, porque ahí consiguieron sí la zona de exclusión aérea, que es además una de las arquitecturas que realizan en todas las intervenciones humanitarias. Es decir, anular la defensa aérea y utilizar o tropas sobre el terreno propias o tropas por delegación. Aquí lo que pretendían, y se ha visto en algunos de los ataques paramilitares o incluso en esas guarimbas que se iniciaron, pero fueron derrotadas rápidamente cuando se autorjó juramento al señor Títere Pelele Guaidó, que querían establecer como una cabeza de puente para poder reclamar un territorio liberado. No lo han conseguido. Siria es importantísimo, porque es la primera vez que es derrotado ese esquema. Y es derrotado con un coste demasiado grande, más de 400.000 muertos, entre ellos 90.000 militares siriosos sirias, que han conseguido mantenerse en torno a la unidad, su presidente, Bashar al-Assad. Entonces yo creo que aquí no va a pasar lo mismo, afortunadamente. Creo que Estados Unidos no está en disposición de iniciar una aventura de invasión militar. Lo puede intentar y lo que estuvo buscando precisamente en los últimos escenarios fue crear una matanza en los puentes, en la frontera. Y afortunadamente para el pueblo venezolano no lo consiguió. Ellos plantean lo que se llama shit massacres, o sea, una masacre que pueda horrorizar al mundo y con eso dar carta de naturaleza por medio de la quiescencia de la opinión pública a una intervención militar, que sea unilateral o que sea con paraguas de Naciones Unidas, aunque tengo muy claro que el Consejo de Seguridad estaría vetado por China y por Rusia. Ya se ha cumplido un mes de Juan Guaidó y su autojuramentación y hemos visto elementos que son bastante singulares. La Fuerza Armada sigue sin reconocerlo, la OEA y las Naciones Unidas tampoco lo reconocen, el 74% de los países de la comunidad internacional tampoco lo reconocen, la convocatoria a elecciones establecidas en el artículo 233, que fue una de sus promesas, tampoco las ha cumplido, y hemos visto que inclusive ya a partir del 22 de febrero ha abandonado Venezuela y ahora se encuentra en el extranjero. Bueno, ¿soy demasiado optimista o podría hablarse de un fracaso de Guaidó? Fracaso absoluto. Yo hace poco leía un tuit que me hacía mucha gracia, ¿no? Que lo comparaban a Guaidó con esa estrella futbolística que se compra con muchos millones y que al tercer partido ya nadie quiere acercarse a él porque no acierta ni un gol. Ahora lo quieren regalar inmediatamente. Yo creo que ha fracasado totalmente. Porque como se ha visto lo que quería es la quiebra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y no lo ha conseguido. También quería la quiebra del control territorial del gobierno constitucional por medio de haber roto esas fronteras con Colombia o con Brasil. No lo consiguió. El Estado sigue manteniendo el control territorial. ¿Y qué le espera ahora? Pues huir. Ha ido a Colombia, además utilizando algo que es gravísimo, a la Fuerza Aérea Colombiana. Es decir, está bien claro que es una persona que se reclama venezolana pero está colaborando con poderes externos, con países opositores a una nación soberana, lo cual está catalogado en todos los códigos penales del mundo, incluido el de mi país, en España, como un elemento de traición con muchos años de cárcel, entre 20 y 30 años en el caso de mi país, y solo le queda la salida internacional. Pero yo creo que él tiene asumido que ha sido derrotado. Ha sido derrotado por el presidente, por el gobierno, por el pueblo y por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Obviamente para quienes apoyan el camino revolucionario en Venezuela o el proceso de cambios que se inició en América Latina con Hugo Chávez, afirmar que Juan Guaidó ha fracasado, sobre todo a la luz de lo que pasó el pasado 23 de febrero, podría interpretarse como una buena noticia. Pero aunque parezca paradójico, esto no representa un mayor peligro. Es decir, un peligro de que Juan Guaidó sea sacrificado como un mártir para condenar a Venezuela, o un mayor riesgo de que pueda ocurrir una intervención militar ante lo que ha sido el fracaso de su convocatoria a la Fuerza Armada y a los sectores vivos del país. No hay que levantar la lupa sobre lo que está pasando en Venezuela, porque está claro que pueden darse cualquiera de estas situaciones que tú acabas de reflejar. No sabemos cómo va a reaccionar un Estados Unidos que además está perdiendo su unipolaridad en su batalla con China. China es el primer país, el primer poder económico actualmente en el terreno militar. Está a muy pocos años de encontrar la paridad estratégica con Estados Unidos. Por lo tanto, en estos coletazos de una fiera herida que podríamos decir puede suceder cualquier locura, y más viendo el carácter, podríamos decir a veces psicopático, sin insultar a los enfermos mentales del presidente de Estados Unidos. Entonces podrían hacer. Han hecho a lo largo de la historia demasiadas acciones de este tipo. Autoatentados, asesinatos, explosiones. En Irak, cuando fue Negroponte, se iniciaron asesinatos de una comunidad u otra para generar un enfrentamiento confesional. Pueden hacer cualquier cosa. Entonces está claro que hay que estar ojo a vizor, porque si les ha fracasado todo lo que habían planteado para este mes, que para ellos era crucial y ya iba a caer lo que ellos llaman el régimen, no les ha resultado. Entonces pueden inventarse cualquier cosa. Pueden hacer cualquier cosa, pero yo digo siempre, necesitan un iniciador, necesitan un elemento de disparador para poder convencer al mundo y poder tener la voluntad baja de la opinión pública internacional que por desgracia mueven esos grandes conglomerados mediáticos que están a favor del cambio de régimen en Venezuela. Cuando uno analiza lo que dicen los medios de comunicación, incluidos los españoles, que son muy activos en este tema, pintan la situación de Venezuela como un dictador que no desea abandonar el poder en una región de Suramérica que se llama Venezuela. Sin embargo, paralela a esta visión bastante sesgada y polémica, hay otra que plantea que lo que está ocurriendo en Venezuela no solamente le interesa a los venezolanos, sino al resto del mundo. ¿Por qué lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento es importante para el mundo? Bueno, en primer lugar porque hay una amenaza militar y hemos visto en los últimos 20 años, 30 años, intervenciones nefastas militares que han causado millones y millones de muertos, y todo en base a mentiras. Y es exactamente lo mismo. Lo mismo que en Irak, lo mismo que en Libia, lo mismo que en Siria, lo mismo que en la República Federal Yugoslava. Es decir, todas esas mentiras de cara a la guerra para recomponer situaciones geopolíticas. En el caso de Yugoslavia, destrozar un proyecto que era una oposición clara a lo que era la Unión Europea y reunificar a Alemania. En el caso de Oriente Medio, el control de los recursos naturales y la protección de Israel y de Arabia Saudí. Y en América Latina lo mismo. Bueno, reúne Venezuela dos componentes, sus reservas en hidrocarburos, en oro, en diamantes, en minerales necesarios para la alta tecnología, pero también un proyecto de integración regional que es opuesto y derrotó a los tratados de libre comercio, que es los tratados que querían imponer, que no son de integración, sino de desintegración en aras al poder. Por lo tanto, eso es lo que se quiere cambiar aquí y por eso es tan importante. No solo para Latinoamérica, sino para el mundo. Porque Venezuela, con Petrocaribe, con el ALBA, ha demostrado con otros países que se puede funcionar de diferente manera esos tratados de libre comercio que ponen a las finanzas por encima de los estados. Es decir, hay un intento no solo de controlar las riquezas de Venezuela, sino de partir el espinazo a un modo de hacer política y de crear país diferente al que no tenía acostumbrado la oligarquía, que es su alterna de Estados Unidos. Si Juan Guaidó fracasó y una invasión militar es muy costosa para Estados Unidos, ¿cuáles serían las opciones? ¿Una situación de bloqueo económica como la que ha vivido Cuba por más de 50 años o una rendición manifiesta de Estados Unidos como ocurrió en Siria? ¿Cuál cree usted que podrían ser las segundas, las terceras o las cuartas opciones en el caso de Venezuela a la luz del fracaso de Guaidó y a la luz de la imposibilidad de una intervención militar? Yo creo que van a seguir apostando por el bloqueo y por la agresión económica. Sobre todo Estados Unidos, después de más Betonguts, etcétera, etcétera, tiene el control de todos los mecanismos financieros. Por medio de los BRICS hubo algunos mecanismos que se intentaron, de unos bancos que pudieran competir con lo que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, también por parte de China y de Rusia se está intentando que no exista un sistema SWIFT, que es el que intercambia los intercambios financieros, o que haya también una cesta diversificada para comerciar, que no dependa del dólar, pero aún estamos lejos de haber podido quitar ese control casi hegemónico que tiene Estados Unidos. Entonces va a ser, la guerra económica va a ser durísima, va a ser durísima. Y además no veo ningún cambio en torno a si Trump pierde las próximas elecciones, porque los demócratas tienen la misma postura, excepto algunos reductos de que están empezando a salir, sobre todo esos candidatos jóvenes. Pero yo creo que van a ir por esa línea y sobre todo por la línea de la provocación. Van a intentar seguir provocando falsos positivos. Lo han empleado en otros lugares, pero aquí afortunadamente la Fuerza Armada y la Policía han funcionado muy bien y la inteligencia pueden utilizar cualquier cosa, desde atentados selectivos, atentados masivos, provocaciones por medio de paramilitares o falsos positivos con las fuerzas colombianas o brasileñas. Pueden intentar cualquier cosa. Toda la agenda está abierta. Yo no veo un ataque de invasión. Necesitaría más de 100.000 soldados estadounidenses en un momento en que Trump no controla incluso las cámaras y de hecho ha tenido que cerrar el gobierno para intentar hacer ese muro infausto que quiere hacer en la frontera con México. Pero lo puede hacer por delegación, que es lo que siempre han hecho, y aquí lo han intentado aunque han sido derrotados por medio de paramilitares, terroristas callejeros, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que van a seguir por ese lado y también van a seguir intentando buscar un elemento unificador dentro de la oposición. Pero lo que está claro y lo que parece, y eso es tremendo, parece que la oposición ha abandonado la carrera electoral porque no tiene capacidad de ganarle. Yo estuve de acompañante electoral en mayo y vi, me reuní con dos comandos de campaña de los presidenciables que se presentaban contra Nicolás Maduro y pudieron hacer su campaña, no me dijeron nada, algunas críticas pequeñas que hay en cualquier país. Y no consiguieron vencer en el peor momento que está viviendo Venezuela seis millones y pico de votos para Maduro. Han abandonado esa línea y eso es malo para Venezuela, es malo para el mundo porque abandonan la vida democrática y se van a los cambios de gobierno violentos, que es lo único que saben hacer, parece ser. Javier, nos quedan 30 segundos de entrevista en nuestro programa 360. Tu mensaje al pueblo venezolano, no solamente a los chavistas, sino también a los opositores. En 30 segundos, ¿qué le dirías a ellos? Bueno, yo les diría que no hablo mucho de mi vida personal, pero yo soy familiar de una víctima de una invasión de Irán. Mi hermano era periodista y murió asesinado por las fuerzas estadounidenses. No se crea en lo que les dice la oposición. O sea, una intervención militar afectaría a millones de personas en Venezuela. Los misiles y las balas no preguntan antes si eres opositor o chavista. Denle una oportunidad a la paz y díganle, por favor, a la oposición, sea democrática, respete al otro y ganen las urnas. Bien, ustedes lo escucharon. Javier Couso, Eur...